Sí, está espectacular. De hecho, sí, de verdad estoy pensando en, o sea, en pasarme a Gentoo no tanto por el, como dijo Natalia, por seguir el trending, sino que, o sea, yo como realmente trabajo con equipos antiguos, entonces yo necesito un equipo que me rinda lo máximo posible. Para mí cualquier byte es importante. Claro, sí, sí, sí. Digo como antiguamente, exactamente, que la memoria era escasa y tenías que hacer, vamos, lo máximo para aprovecharla, exactamente. Exacto, pues yo estoy así, yo tengo que andar así, pues para que mis equipos puedan, en medio de todo, hacer videos, ediciones, directos, todo. Claro, claro. Esto, por ejemplo, esto que estamos haciendo. Sí, claro, claro, claro. Y entre Gentoo y Alpine, ¿qué opinas así de impresiones así generales? ¿Cuál te genera como más confianza de usarlo a diario? De lo que he visto, me ha gustado más Gentoo, porque Alpine es demasiado complicado de configurar, demasiado. Es decir, esto, hay, y Alpine sí es súper rápido de instalar, pero casi no maneja las dependencias. Es decir, usted le dice, quiero instalar tal cosa y se la instala. Pero, por ejemplo, algo básico que me pasó es que yo utilizo el, ¿qué? El, esa franja abajo para que se vean los comandos que voy, que voy tecleando. Ah, sí, a ver. Sí, me suena mucho. A ver. O sea, cada vez que yo voy tecleando, abajo aparece la franja con las letras. Sí. Screen key. Screen key, puede ser que se llame. Sí, ¿no? Screen key, correcto. Entonces, claro, eso para hacer, eh, sí. Exacto, esa me parece genial, genial. Sí, sí, está muy chula, sí, sí. Sí, entonces yo uso, yo la utilizo en Debian y simplemente es decirle sudo apt install screen key. Lo fui a hacer en Alpine Linux y le dije apk, doas apk at screen key. Y listo, ya se instaló, qué maravilla. Y después empecé a arrancar screen key y decía no, no puedo porque no funciona y dio error y dio error y no arrancó. O iba a hacer alguna modificación y nada. Entonces tuve que crear una máquina virtual con Linux Debian, mirar, volver a instalar screen key, o sea, empezar desde cero screen key. Y cuando se instaló screen key, mirar todas las dependencias de Debian. Y después, después ir al Alpine Linux y decirle, ah, ok, me instalen, búsqueme esta, instale, instale, instale como unas cuatro dependencias y ahí sí arrancó screen key. Ya, claro. O ahí sí funcionó perfecto, porque faltaban unos detallitos y eso. Claro. Entonces, por ese lado. Ah, sí, eso es, eso es. Es complicado. Horrible, la verdad, sí, sí. Y a veces cuando quiero desinstalar algo, o sea, yo utilicé Alpine Linux como unos tres meses, más o cuatro meses. Entonces, había algún, algún, un display manager que me falló, entonces yo lo quité, digamos. O sea, dije, no voy a usar este porque ya no me funcionó, o sea, algo me pasó y ya no funcionaba. Entonces dije, lo desinstalo, remove o el comando que fuera, y ahora instálenme el otro. No me dejaba instalar el segundo, porque me faltaba desinstalar dependencias del primero. Uf. Y otra vez. A buscarlas, ahí está, madre mía. Lo digo, obviamente, la novatada. Es muy posible que haya una forma más sencilla, pero así de entrada, eso fue lo que más me complicó. Claro. Creo que Slackware también es similar, porque son distribuciones, a ver, Slackware es más fácil porque está más orientada al escritorio y tal, pero sí que Alpine, yo creo que está hecha para otro tipo de usos. O sea, obviamente se puede usar en escritorio porque, bueno, porque todo se puede hacer lo que quiera, ¿no? Realmente con ganas y tal. Esa es la otra, porque realmente no está para escritorio. Claro, exacto. Está como más hecha para eso, para servido. Bueno, incluso tampoco para servido. Yo creo que donde más se usa es para imágenes de contenedor y tal. Yo creo que es donde más se usa. Sí, correcto. Para eso es como más especializado Alpine. Entonces casi que las aplicaciones gráficas no les, digamos, no se preocupan tanto por ajustarlas, tal vez. Claro, sí, 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 sí. Pero eso sí es... De hecho, el tema del gestor de paquetes es lo que me hizo en su momento no irme a por Debian, porque Debian me parecía una muy buena distro, que, bueno, era estable y tal, me parecía muy atractiva. Pero APT siempre tiene malas experiencias con APT, o sea, nunca... O sea, va bien, pero llega un momento que intentas instalar un punto dev y te dice fallo por dependencias de no sé qué, de no sé cuántos, y ahí te pasas, vamos, todo el día viendo por qué falla y tal. Entonces, por esa parte es lo que me hizo no irme a por Debian, porque en general la distro me parecía chula, me parecía, no sé, su estable y fiable y tal, pero APT nunca me ha gustado. Y lo mismo con Pac-Man, o sea, con Arch y Pac-Man lo mismo. O sea, Arch me parecía también una muy buena distro, en este caso no tan estable, porque, bueno, te daba lo último de lo último. Pero Pac-Man lo mismo, me daba muchos problemas, o sea, me iba bien, pero llegado a un cierto punto, al instalar algo, al desinstalar algo, de repente, pues, me pasó una vez, me acuerdo que Gelip C se... Bueno, no sé qué pasó, pero se acabó desinstalando, y claro, como no tenía Gelip C, ya no me funcionaba nada. O sea, ni Pac-Man ni nada, se quedó frito todo. Sí, 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 yo sigo a un... Yo sigo a veces que veo a un youtuber que se llama DJ Werel, que yo he dicho que él siempre dice que lleva 45 años en sistemas Unix. Uf, ya ves. O sea, él está con barba y todo, o sea, es impresionante. En algún momento de un video dijo, yo tengo 45 años de experiencia, créanlo o no, believe it or not, dijo al final. Y no, es impresionante, pero él siempre dice que en Debian lo mejor es utilizar el qué, la paquetería oficial de Debian, Main, Máximo, Main, Country y Non-Free. Dice, claro, que podemos hacer lo que queramos, pero si en algún momento dentro de los repositos, dentro de todas las dependencias, dice algo de Gelip C, me acuerdo que él siempre dice... Si en algún momento dice Gelip C, aborte, aborte, devuélvase, apague todo, porque tan pronto dentro de las dependencias diga alguna cosa de Gelip C que usted no le haya pedido, ya, Debian... Sí, 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 pedí lo máximo, sí, sí. Sí, dice, claro, puede utilizar todos los repositorios, puede hacer todas las mezclas que quiera, pero si en un solo instante le dice, tengo que hacerle algo a Gelip C, devuélvase. Devuélvase, decía. Sí, sí, sí. Buen consejo, sí, sí, buen consejo. Tan pronto y usted Gelip C me acordé. Ya, 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 sí, sí, es complicado. No sé, o sea, sé que en algunas distros, como Void, por ejemplo, sé que tienen opción tanto de Gelip C como de... Muselip. Musel, o sí, o Muselip. Creo que en Gentoo seguro que se puede instalar. No sé si te trae el Stage 3 de Gentoo, no sé si trae alguna versión solo con Muselip en vez de con Gelip C. Lo bueno de Muselip es que es sin tanta... Es que Gelip C lo malo que tiene es que es... O sea, parece estable, pero... Es que todo lo que sea de GNU realmente... O sea, GNU es muy buen proyecto, pero tiene cosas que, bueno, están muy a la antigua todavía. O sea, y tienen como todo muy... Con mucha complicación, ¿sabes? Es como todo muy, muy complejo. Muy, muy, muy complejo. Entonces, Gelip C está bien porque, bueno, obviamente a nivel de rendimiento es mucho mayor que Muselip, porque, bueno, a nivel de código, pues está más optimizado para otras arquitecturas y tal. O sea, está bastante mejor. Pero es mucho menos simple. Claro, y por lo que tienen todas las... O sea, por lo que tiene tanto tiempo y tanto respaldo, pues todas las aplicaciones funcionan en Gelip C. Claro, 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 exactamente. Pero al mismo tiempo es un plato de espaguetis. Exacto, exacto. O sea, si te quieres poner a estudiar cómo funciona y tal, olvídate. O sea, si abres un archivo de esos, no te vas a enterar de nada. Hasta ahí, bueno, de todo. En cambio, Muselip sé que es súper sencillo. Es muy al estilo OpenBSD o FreeBSD. Ese tipo de Lips C. Es muy claro. Es decir, cada función es un archivo que implementa una cosa específica, muy limpio, muy claro. Entonces, por esa parte está muy bien. La idea es que volvieron a compilar todo, a volver a qué, a aplicar código nuevamente. Sí, es una implementación aparte, sí, sí. Sí, 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 sí. Pero el problema de Muselip es que hay pocas aplicaciones por ahora, digamos. O hay cosas que no tienen... Te puede dar más problemas, sí. Porque a lo mejor hay alguna cosa que no está implementada o no está implementada del todo. Y entonces, si hay incluso, por ejemplo, en otros... O, por ejemplo, Mac OS, que también tiene Lips C, evidentemente, porque está basado en Unix y tiene una librería de C. Bueno, en verdad, hasta Windows también tiene una librería de C. Pero hasta en Mac, por ejemplo, si quieres ejecutar o compilar algún programa de, pues yo qué sé, de C o C++, te puede dar problemas también. Porque a lo mejor la librería que usa Mac creo que es la de Clank, o sea, la de LLVM. Entonces hay cosas que a lo mejor no están tan actualizadas como las de GNU o tal. Entonces, bueno, este tipo de librerías sí que son bastante puñeteras. O sea, te pueden dar bastantes problemas. Pero bueno, es la vida. Bueno, es la vida. Digamos, ¿a qué? A hablar sobre Emacs, pero terminamos charlando de todo. No me interesa. No me interesa preliminar a esto. Excelente, excelente. No tengo nada más que decir. Muchísimas gracias nuevamente, Guasín. Y si te gusta, bienvenido aquí a seguir comentándonos así videos cortitos como este, por favor. Sí, sí, sí. Sobre todo cortitos. Esos son los mejores. Perfecto. Encantado, encantado. Un gusto y nada, lo dicho para lo que queráis. Vamos, yo encantado de seguir haciendo episodios y seguir comentando lo que parezca interesante.